¡Suscríbete! Precisamente ahora que tú ya te has sinido Me han dicho que has estado engañándome Has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar despejándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Ellos dicen la pena Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Quién me puedo soñar? 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 No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mi de ayer Nada queda, nada queda Es una pena, siempre seguirás doliendo Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Si tú crees que Miénteme, miénteme Con un beso Que parezca el amor Necesito quererte Culpa de honor Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito yo creerte Con un beso Con un beso Que parezca el amor Necesito yo creerte Culpa de honor Con un beso Miénteme, como siempre Con un beso Salty de la vida Por favor, miénteme Gracias.